...promoviéndose en cosas que se parezcan, ayuda a cuanta gente, tenemos muchas satisfacciones, por eso lo acompañamos este día. Estaban rindiendo los honores, resaltando todo lo que él fue, salieron voces ahí que dijeron, de estos, el país necesita tener unos seis. No, unos cien, unos mil mejor. ¿Unos mil? Así es, yo creo que sí. Una buena relación. Era un hombre mantenido en negocio, en trabajo, en lucha, ustedes saben que la universidad, entonces, logró él ayudar para que se hiciera en colegios, escuelas, todo lo demás. Y la familia continuó contribuyendo con él en esas cosas. ¿Cómo mira el país en este momento? No como lo miramos, exactamente como lo miramos. No quiero opinar de cómo. No, no quiero. ¿Qué está pasando? No quiero tomar los temas. En su momento creo que va a ser en el momento, sí. Yo sigo siendo liberal y me voy a mover siendo liberal. Espero que todos los demás piensen primero en el país, en los liberales, y después en el partido. ¿Hay que rescatar el partido liberal? Definitivamente que sí. ¿Hay dónde, de dónde hacerlo? Ojalá, ojalá que haya. Sí hay, hay mucha gente muy talentosa en el partido, que yo creo que podría ayudar mucho a sacar adelante cómo está destruido el partido. Gracias, don Roberto. Gracias a usted. Gracias, don Roberto. Yo sueño con eso, que Dios le dé la oportunidad de tener las oportunidades que tuvo en los años 80 y anteriores. Pero yo les voy a pedir un favor, me van a disculpar, voy a saludar a la familia, que a eso viene. ¿Ya no quiere volver si involucra en político usted? No, ya no, ya no, ya no. Pero el partido está... Estoy muy viejo, yo tengo 81 años. Pero el partido liberal está partido. Pero vamos a tratar de unir los que todos lo unan. Pero es mire entero usted, don Roberto. ¿Cómo? Sí, mire entero. Pero tengo 81. Ah, está joven todavía. Después de esta quemada que me di aquí, después de esta intervención con usted, voy a acostarme a la cara. ¿Cómo? Don Roberto, solamente, solo una pregunta, don Roberto. Los quiero mucho, los quiero mucho. Yo sé que los quiere mucho. Don Roberto, ¿cómo es la vida de Roberto Micheletti ahora? Tranquila, apaciente, vivo en progreso. Allá, atiendo mis buses, mi finca, en eso paso. ¿Y? Leyendo un poco, o escuchando. Cero política. Ya casi no, cero política. ¿Relajado? Sin noticias, totalmente relajado. ¿No le quita el sueño ese anuncio que le han dicho que lo van a meter preso? No, en absoluto. Yo estoy esperando. Estoy esperando. Simple y sencillamente. ¿Piene lo que está pasando en Nueva York? Tampoco opino nada. El que se mete a líos, que resuelva sus líos. Gracias, don Roberto. Bueno.